Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados seguidores del Heraldo de Chiapas. Nos encontramos en la Colonia Moderna, justo frente a la Escuela Telesecundaria Jaime Sabines Gutiérrez y a un costado del Mercado de San Juan. Y bueno, hace unos instantes una persona de 50 años de edad aproximadamente, lamentablemente, perdió la vida, al parecer de un infarto de causas naturales. Ya, este, la Cruz Roja ya se está retirando del lugar. Ellos fueron los que valoraron a esta persona y finalmente confirmaron su deceso. Ya los cuerpos policíacos se encuentran en el lugar tomando conocimiento en espera del arribo del servicio médico forense. Quienes dictaminen, bueno, quienes realicen, perdón, las diligencias correspondientes y posteriormente hagan el traslado del cadáver al anfiteatro. Para más información, visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa. Para ustedes informó Ulises López. 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 López.